¡Ostice! ¡Venicando a Cámaras de Puma TV! ¡Esta noche grabando el teléfono en vivo! ¡Vamos a probar el teléfono y dice! ¡Esta noche San Peter! ¡Así te voy a dar! ¡Vártelo allá! ¡Ahora! ¡Esta noche a vos y corazones! ¡Que hay que ir a la diversión de brindos! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Continue! ¡Esta noche a todos los organizadores! ¡Vamos a celebrar los 8 años! ¡Y hoy con la pequeña Evelyn! No creas que vaya a llorar, como tú me interesas, amor. No creas que vaya a llorar, como tú me interesas, amor. No creas que vaya a llorar, como tú me interesas, amor. No creas que vaya a llorar, como tú me interesas, amor. No creas que vaya a llorar, como tú me interesas, amor. No creas que vaya a llorar, como tú me interesas, amor. No creas que vaya a llorar, como tú me interesas, amor. No creas que vaya a llorar, como tú me interesas, amor. No creas que vaya a llorar, como tú me interesas, amor. No creas que vaya a llorar, como tú me interesas, amor. No creas que vaya a llorar, como tú me interesas, amor. No creas que vaya a llorar, como tú me interesas, amor. No creas que vaya a llorar, como tú me interesas, amor. No creas que vaya a llorar, como tú me interesas, amor. ¡Suscríbete! ¿Qué cosa? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.